Que tus ojos miren al futuro, sin pasados tormentosos, avanza pirata, sentirás la nueva morriña alegre de lo que está por venir, ajustas tu lente, aldea a la vista, tu barco arriba aquella isla, tu corazón, el cual es una tierra cálida y luminosa, y descubres un tesoro, no estás solo, cerca de ti millones de corazones, entre todos formáis la viva y grande tierra, nacida nuevamente cual ave fénix de su ceniza, mira como gira mágica haciendo crecer cada día belleza, viste amigo, ya ha crecido un nuevo tulipán resplandeciente de amor, ya ha sido en tu corazón.